Hoy exploraremos los misterios que rodean a uno de los inventores más brillantes y enigmáticos de la historia, Nikola Tesla. Aunque muchos conocen sus contribuciones a la electricidad y la energía, pocos saben de los proyectos secretos y los inventos que desaparecieron tras su muerte. ¿Qué tecnologías ocultaba Tesla? ¿Por qué fueron suprimidas? Prepárate para descubrir los archivos ocultos de Nikola Tesla y los secretos inexplorados de sus invenciones perdidas. Yo soy el documentalista. ¡Comenzamos! Vida y logros de Tesla. Nikola Tesla, nacido en 1856, en lo que hoy es Croacia. Fue un genio cuya mente visionaria adelantó su tiempo. Inventor de la corriente alterna, Tesla soñaba con un mundo donde la energía fuese gratuita y accesible para todos. Su laboratorio en Colorado Springs y más tarde en Nueva York, se convirtió en el epicentro de experimentos que desafiaban las leyes conocidas de la física. Tesla era conocido por su habilidad para visualizar complejas máquinas en su mente, perfeccionando sus diseños antes de construirlos. Su trabajo en la transmisión inalámbrica de energía y las ondas de radio sentó las bases para la tecnología moderna. Sin embargo, muchas de sus ideas fueron consideradas demasiado radicales y quedaron relegadas a los márgenes de la historia. Pero la genialidad de Tesla también estaba marcada por una personalidad excéntrica y misteriosa. Se dice que sufría de fobias y manías, como su obsesión con el número 3 y su aversión a los gérmenes. Algunos especulan que estas peculiaridades eran resultado de una mente que funcionaba en un nivel superior, mientras que otros sugieren que podrían haber sido causadas por experiencias traumáticas de su pasado. Una de las teorías más inquietantes es que Tesla fue contactado por seres de otros mundos, quienes le transmitieron conocimientos avanzados. Algunos incluso afirman que Tesla era en realidad un extraterrestre enviado a la tierra para ayudar a la humanidad. Aunque estas ideas puedan parecer descabelladas, la vida y obra de Tesla están envueltas en un halo de misterio que alimenta todo tipo de especulaciones. El rayo de la muerte Uno de los inventos más controvertidos de Tesla fue el llamado rayo de la muerte. Según Tesla, este dispositivo podría generar un haz de energía concentrada capaz de derribar aviones y destruir ejércitos enteros. Aunque nunca fue construido públicamente, Tesla afirmaba tener planos detallados del aparato. El concepto de un arma de energía tan avanzada atrajo la atención de gobiernos y militares. Tras la muerte de Tesla en 1943, se dice que el FBI confiscó muchos de sus documentos y planos. ¿Podría haber un rayo de la muerte oculto en algún archivo secreto? ¿Qué implicaciones tendría su existencia en el equilibrio del poder global? Algunos teorizan que el rayo de la muerte no solo era capaz de destruir objetivos físicos, sino también de influir en la mente humana. Tesla creía en la existencia de la teleautomática, la habilidad de controlar dispositivos e incluso seres vivos a distancia utilizando ondas electromagnéticas. Si el rayo de la muerte tuviera esta capacidad, podría ser utilizado como un arma de control mental masivo, capaz de someter poblaciones enteras. Pero otros van más allá, y sugieren que el rayo de la muerte estaba destinado a ser utilizado contra amenazas extraterrestres. Tesla había mencionado en varias ocasiones la posibilidad de vida de en otros planetas, y la necesidad de proteger a la tierra de invasores del espacio. ¿Podría el rayo de la muerte haber sido concebido como una defensa contra una posible invasión alienígena? La Torre Wardenclyffe y la energía inalámbrica Otro de los proyectos visionarios de Tesla fue la Torre Wardenclyffe, diseñada para transmitir energía de manera inalámbrica a través de la tierra. Tesla imaginaba un mundo donde la electricidad se distribuiría sin cables, permitiendo el acceso a energía gratuita en cualquier lugar del planeta. Sin embargo, la falta de financiación y el escepticismo de la época llevaron al abandono del proyecto. Los planos de Wardenclyffe y los experimentos realizados en su laboratorio sugieren que Tesla estaba en el umbral de revolucionar la manera en que entendemos la energía. ¿Podría esta tecnología haber sido suprimida deliberadamente? ¿Qué impacto tendría hoy en día si pudiéramos acceder a energía inalámbrica y gratuita? Algunos teóricos conspiranoicos afirman que la energía inalámbrica de Tesla no solo podría proporcionar energía gratuita, sino también ser utilizada como un arma de destrucción masiva. Según estas teorías, la Torre Wardenclyffe era en realidad un dispositivo capaz de generar terremotos y manipular el clima. Si cayera en las manos equivocadas, podría ser utilizada para chantajear a naciones enteras. Otros sugieren que la energía inalámbrica de Tesla podría tener aplicaciones en el campo de la salud. Algunos creen que Tesla descubrió frecuencias específicas que podrían curar enfermedades y regenerar tejidos. Si estos descubrimientos fueran ciertos, podrían revolucionar la medicina moderna y salvar millones de vidas. No obstante, también podrían representar una amenaza para la industria farmacéutica, lo que podría explicar por qué fueron suprimidos. Máquinas de antigravedad y viajes en el tiempo. Entre los inventos más fantásticos atribuidos a Tesla se encuentran las máquinas de antigravedad y los dispositivos para viajar en el tiempo. Aunque no hay pruebas concluyentes, algunos documentos y testimonios sugieren que Tesla investigaba en estos campos. Se dice que Tesla tenía un diario donde registraba sus teorías sobre la manipulación del espacio y el tiempo. La posibilidad de antigravedad y viajes en el tiempo abre un mundo de especulaciones. ¿Podría Tesla haber descubierto algo que desafía nuestra comprensión actual del universo? Y si es así, ¿por qué se mantuvieron estos descubrimientos en secreto? Algunos teóricos de la conspiración afirman que Tesla logró construir una máquina del tiempo funcional y que la utilizó para viajar al futuro y al pasado. De acuerdo a estas teorías, Tesla pudo haber visto el futuro de la humanidad y regresado con advertencias sobre eventos catastróficos. También se especula que pudo haber alterado el curso de la historia, influyendo en acontecimientos claves del pasado. Otros sugieren que las máquinas antigravedad de Tesla podrían haber sido usadas para la propulsión de vehículos espaciales secretos. Algunos creen que el gobierno de los Estados Unidos ha utilizado la tecnología de Tesla para desarrollar ovnis o naves espaciales capaces de viajar a otros planetas. Si esto fuera cierto, implicaría que la humanidad ha logrado avances tecnológicos mucho más allá de lo que se conoce públicamente. Tesla y la comunicación con otros mundos Tesla también estaba fascinado con la idea de la comunicación interplanetaria. En 1899, durante sus experimentos en Colorado Springs, Tesla afirmó haber recibido señales de radio que creía provenientes de Marte o de alguna civilización extraterrestre. Esta afirmación fue recibida con escepticismo, pero ha alimentado teorías sobre la vida extraterrestre y la posibilidad de que Tesla estuviera en contacto con inteligencias más avanzadas. Si Tesla realmente logró captar señales de otro mundo, ¿qué significaría para nuestra comprensión del universo? ¿Podría haber más información oculta sobre estos experimentos en archivos secretos? Algunos van más allá y sugieren que Tesla no solo recibió señales extraterrestres, sino que también logró establecer una comunicación bidireccional. Según estas teorías, Tesla pudo haber intercambiado conocimientos con civilizaciones alienígenas y recibido instrucciones para construir dispositivos avanzados. Algunos incluso especulan que los planos del rayo de la muerte y otro tipo de inventos podrían haber sido proporcionados por los extraterrestres. Otros hablan acerca de que Tesla pudo haber descubierto evidencia de antiguas civilizaciones extraterrestres en la Tierra. Algunos sugieren que las pirámides y otros monumentos antiguos podrían haber sido construidos con tecnología extraterrestre y que Tesla pudo haber descifrado sus secretos. Si esto fuera cierto, implicaría que la historia de la humanidad es mucho más compleja y misteriosa de lo que realmente creemos. Nikola Tesla fue un hombre adelantado a su tiempo, cuyas ideas y proyectos aún desafían nuestra imaginación. Los archivos ocultos de Tesla contienen secretos que podrían revolucionar nuestra tecnología y cambiar la forma en que vivimos. Que otros inventos y descubrimientos permanecen escondidos. La búsqueda de estas respuestas continúa, y quizás algún día desenterremos los secretos que Tesla dejó para el futuro. Te invito a activar la campanita y suscribirte para que no te pierdas ninguno de mis vídeos futuros. Yo soy el documentalista. Y esto fue Los archivos ocultos de Nikola Tesla. Inventos perdidos y secretos inexplorados. Nos vemos en el próximo misterio. Saludos especiales para Alejandro Marín 3986 Humberto Zamora 176 Adriana Martínez Guevara Roberto Ortega Ramírez Garista Cruz Cachumie Guadalupe Miranda Chinocor 2333 Julio Segura 4784 Johnny Estrada Corales Grande Isaac Hernández Odín 570 Impericom Freddy Aponte Cairo de la Rosa y Misael Martínez Gracias y hasta la próxima Saludos especiales para